Bueno chavales, bienvenidos a este nuevo episodio y como veis tenemos nuestra primera muerte que era de esperar porque era un poco estúpido que me pidiesen meter al estrucutiquichiqui este donde los carnívoros si os acordáis del episodio anterior pues le matamos aquí te informa que pueden morir por inanición, por deshidratación, combate, caza en concreto este se lo han cargado porque estaba por aquí entonces ahora lo que habrá que hacer es no, esto no es lo que quería, el mapa recoger, mandar a los de la esto transporte y recoger, supongo ya está claro si es que me dicen que lo meta aquí pues normal que lo empalme entonces ahora lo que sí que vamos a destruir también es el este, porque ya no lo necesitamos vale pues ya está se lo han comido, pues muy bien, normal eso es lo que tiene la naturaleza joder si es que, vale nos han pedido una nueva misión que es poner refugios creo que no teníamos ninguno de hecho lo que no sé es donde donde están los refugios donde están los refugios aquí refugios, vale entonces vamos a poner aquí uno por ejemplo no me deja porque no me deja no me deja no me deja no me deja posar a ver si llega aquí la electricidad puede que sí que llegue ahora veremos la electricidad más bien o sea que puedo construirlo sin problema nos hemos quedado estancados de momento en el bueno estancados no hemos subido en el último episodio en el 3 y medio pero como ya os dije el objetivo es llegar a 5 estrellas así que vamos a seguir fabricando cosillas ah, por cierto estábamos descubriendo un nuevo bicho así que vamos a eso el Dracorex se llama vamos a mandar otra vez a estos para que pillen más genoma de Dracorex y poder fabricarlo y así pues cuantos más dinos en la división de ciencia siempre estamos buscando formas de mejorar los resultados formación dinosaur park esto no sé cómo se hace contrato de expedición bueno, pues bueno no sé no dejes pasar esta oportunidad vale tiene electricidad o no vale ya tenemos la cobertura perfecto genial eso digo yo que subirá un poquitín las estrellas y esto la verdad es que completa una expedición a dinosaur park bueno ahora lo veremos tenemos a los carnívoros tenemos esto tenemos esto vale debe ser un nuevo yacimiento me imagino no lo sé aviario vale aquí hay más cosas al parecer la muerta así eso lo desbloqueamos ya ya hemos visto personajes que ha salido uno nuevo supongo a ver ¿cuál es? Tim Murphy por mal muy bien vale nuevo genoma viable vale pero bueno poco a poco ya lo iremos o sea lo fabricaremos ese dino cuando tengamos un poquito más del 50% para que no fracase y además poderle dar así mutaciones para que sea mejor por así decirlo lo importante es que vengan estos dinosaur park este es aquí hay que mandar una expedición para conseguir el esto dinosaur park vale ya me imaginaba yo que eran expediciones aunque no estaba seguro pero vamos ok vale mira ha subido ya un poquitín más ya estamos en más del 3,5 por haber puesto seguramente el refugio este a ver vale aquí en esta zona bueno ha bajado lo de la comida y esto ha bajado así que me imagino que debería bueno vamos a mandar a dinosaur park para que vale para conseguir esa misión esto extraemos el ADN vendemos esto y comida vamos a necesitar más comida como hemos visto así que vamos a a ver tienda de comida paseos vale tienda de comida lo ponemos aquí mismo al lado de de esta que vienen aquí a visitar la cobertura eléctrica llega aquí o no a ver sí perfecto tienda de regalos vale felicidad 51 aseos 34 hay que hacer más aseos vale vamos a hacer más aseos que eso es nuevo aseos aseos vale aquí mismo ya está con esto subirán también alguna estrellita digo yo y como seguimos de electricidad eso es importante vale de momento vamos bien ok ya llegamos casi a 4 cuando termine de fabricar esto igual un poquito mejor a ver si hay suerte vamos a ver como vamos de comida vamos ha subido el 89 perfecto vale ha subido el 51 al 70 bien tenía 39 ahora que fabrica esto que tendrá que subir supongo yo ya he fabricado nuevos aseos macho ya pero aquí no podemos construir todavía no hemos desbloqueado los carriles mira 100% ya los baños bien bueno ha bajado el 90 ahora pero bueno bien los baños bien perfecto la felicidad ha bajado otra vez no sé por qué regalos venga vamos a hacer otra tienda de regalos tienda de ropa tienda de regalos ah es que hay dos no me había dado cuenta ¿esta de qué es? esta es no esta esta quita esta esta es de regalos vale entonces necesitamos una tienda de ropa esa es de regalos lo que no tenemos es tienda de ropa vale necesitamos más gente como tú por aquí ves una oportunidad y la aprovechas brindo por ello ahí mismo que no tenemos más hueco tampoco vale tenemos un edificio nuevo centro científico vamos a ver si podemos construirlo en algún lado lo ponemos aquí nuevamente aquí al lado de esto aquí no cabe bueno pues aquí pero hay que darle la vuelta eso sí y por supuesto a la carretera vale a ver ¿lllega aquí la electricidad o no? no sé si va a llegar vamos a ver a esperar que se construya que no lo vemos si llega o no la electricidad aquí como veis vamos construyendo cositas las estrellas van subiendo poco a poco del parque poquito a poco poquito a poco venga chavalote tú puedes supongo que el centro científico también nos dará alguna estrellita más supongo yo ojo lo que tarda el centro científico en fabricarse madre mía venga chavalote tú puedes vale ya está a ver ¿le llega la electricidad o no? parece que sí vale pues estupendo y ahora vamos a ver ¿para qué sirve? pues no sé para qué sirve mira personalmente me da igual cuántos edificios haya pero hace tiempo que aprendí que menos nunca es más más es más así que haz más ¿vale? vale ah o sea que esto es para que se divierte la gente me pensaba que era para fabricar algo bueno pues nada pues ya está vale bueno ¿dinosaurios en vida? cola muerto aquí supongo que este habrá muerto de viejo porque no creo que le haya pasado nada así que vamos a pillar el transport no aquí equipo de transporte se llevan a ese ha muerto sí seguramente sería el primero que ya ha muerto de viejo pues claro tienen esperanza de vida limitada los bichos de hecho esto no lo pone en algún lado esperanza de vida mira este tiene 6 este debe ser el que además pone más 16 o sea que este seguramente sea el el que fabricamos que tiene más estrellas a lo mejor vamos a comprobarlo este tiene menos estrellas efectivamente y este tiene más 14 pero este tiene 9 años de vida pues que raro entonces ha muerto joven ¿no? no sé qué le habrá pasado no sé qué le habrá pasado ¿otro? ¿ha muerto otro o qué? no ese debe ser el de antes que todavía no se ha quitado vale vale pues nada ok entonces bueno lo primero que necesitamos es llevarles otra vez para conseguir más del dracorex eso y esto como ya lo tenemos pues para vender vale ¿cuántos genomas tenemos del draconex este? a ver 58 y este supongo que es herbívoro ¿no? ¿dónde se mira? yo creo que es ese ¿eh? ¿otro muerto? pero bueno están palmándola yo me imagino que es por viejos pero no lo sé a ver edad 47 efectivamente están muriendo por viejos estos son los primeros que que construí las estrellas bueno se están manteniendo sorprendentemente pero como ha muerto un Edmontosaurio vamos a fabricar otro pero con el genoma modificado a lo mejor que no sé si lo habíamos puesto ¿cuánto ya? a ver 24 25 25 25 vale pues este 26 y 28 este es el mejor vale perfecto pues este es el que queremos fabricar muy bien ok perfecto este está durmiéndose la siesta aquí tranquilamente mirale que majo lo hemos despertado para venir a verlo bueno como veis va subiendo la cosilla esto se está manteniendo de momento ¿qué más? esto no sé si me da a ver esto me dará que suba de nivel no creo ¿no? yo creo que esto es sencillamente para hacerlo bonito me parece a mí no creo que esto vale fósiles perfecto han llegado más y le volvemos a mandar para que consiga más de Dracorex ahora seguimos viendo esto del paisaje si hay algo más así guay yo creo que esto no sirve para nada pero vamos a poner un par de árboles aquí grandes jamón vale ya podemos liberarlo soltarlo soltarlo perfecto ¿qué más podemos hacer para mejorar? esto no es lo que quería mirar esto lo tenemos ya todo fabricado construido lo que no sé no sé si a lo mejor poner otro hotel merecería la pena la verdad antes ponía que por aquí necesitaban cobertura en esta zona pero no me deja vamos a hacer esto quitar árboles aquí y pues me imagino que esto también hará que suba mi reputación y todo esto o sea las estrellitas vale ¿dónde está esto? ya me he perdido ¿verá aquí? ¿verá aquí? no aquí vale vamos ahí carretera de aquí aquí y eso hará que estén más protegidos vale perfecto lo que tengo que vigilar es ¿cómo vamos de electricidad? cuanta más cosas más construyamos más electricidad claro a este sí que le llega eso está bien fósiles perfecto a ver a ver es algo fácil dracorex no sé si fabricarme otro hotel macho enfermedad vale pues este añadir tarea ah no solo los guardas perdón los guardas añadir tarea y ir a curar a este y ya que estás de paso rellenas eso muy bien incubar con este un pequeño como se nos había muerto antes uno de los estrucuchutacos este incubamos uno y ya está y así nos pasamos esa misión también ok ok me parece que ha subido un pelín seguramente puede haber construido el refugio este ha subido un poquitín me parece antes estaba un pelín más para acá me ha dado la impresión ya como se mete en el agua que va a curar al bicho que está ahí escondido supongo que le están disparando medicina aunque el tío está apuntando para atrás como podéis ver está apuntando para allá tiene la puntería en el culo como se puede comprar ya se ha dado la vuelta menos mal y ahí ya le está curando ya está curado muy bien perfecto muy bien estupendo genial a ver que hay aquí más de esto vale pues enviarles otra vez al dracorex este ahí venga dentro de poco lo vamos a poder fabricar ya está al 69% o sea que bien 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 vamos a reabastecer esto también vale nos hemos pasado lo del apagón no hemos tenido ningún apagón en 10 minutos así que bien y esto anda nos ha fallado mira pues vamos a volver a fabricarlo ok ok yo creo que no sé dónde se mira cuánta gente viene y todo eso si es que esto ya no lo hemos pasado macho no sé por qué ya hemos fabricado incubado mejor dicho a este le soltamos ok incuba y suelta juntos podemos crear una versión más auténtica de nuestros dinosaurios para ello necesitamos un genoma completo y creo que estás a la altura del desafío no me decepciones vamos a ver si esto está al máximo yo creo que sí vale vale el fósil es perfecto lo tenemos ya a 81 estupendo volvemos a mandarlo ahí está muy bien me voy a esperar a tener al 100% para sacarlo ya mutado con todo y así hay más posibilidades ya lo podríamos hacer pero prefiero esperarme al 100% mutarlo y tener más puntuación aquí en las estrellitas y en los dinos y todo eso además nos sobra la pasta ahora o sea que hay mogollón de gente lo que yo no puedo hacer que yo sepa es trenecitos y todas de esas sobre todo se desbloqueará en el futuro aquí de momento no lo podemos desbloquear mira aquí estación monorail eso todavía no lo podemos desbloquear esto es lo del paisaje la electricidad caminos vale pues nada de momento tenemos hecho todo lo que podemos hacer no podemos hacer nada más haría este contrato yo mismo si pudiera mira si será bueno he exagerado tú decides tengo que fabricar más tiendas para llegar a esto vale pues ya debería estar la misión del triceratops macho en realidad un viaje es solo una serie de pasos pequeños a veces aleatorios caóticos incluso y acabas de dar uno un paso vale hemos desbloqueado otra isla perfecto venga pero de momento nos quedamos aquí queremos mejorar este parque y esto debería esta misión debería estar hecha macho no lo entiendo muy bien ah si ya está perfecto ya lo hemos conseguido sino algo mucho más idóneo los nuevos especímenes perdón dinosaurios están satisfaciendo las expectativas pero queremos que prosperen esto ya les cuesta demasiado triceratops así que voy a vender el bienestar de los dinosaurios los que sean peores no ve es que no tienen ninguna referencia para entender 29 así que no esperes muchos agradecimientos vale pues vendo a uno de 29 ¿qué edad tiene? vale pues este mismo vendo a ese vendemos a este y sacamos otro triceratops de hecho más tarde lo hablaré con ella ahora hacemos eso los fósiles sí que lo podemos hacer rápidamente transporte ya lo he dormido ya lo he dormido perfecto transporte este y R vender y sacamos otro triceratops vale vale y ahora ¿qué le pasa a esto? bueno habrá que mandar a los guardas digo yo sigue subiendo poco a poco como veis ya solo se ve el piquito de esa estrella ha fallado bueno no pasa nada volvemos a incubarlo es lo bueno de estar forrado que no me importa que falle fabrico otro y ya está vale voy a hacer otro hotel yo creo voy a hacer otro hotel y este lo voy a hacer aquí ahí no quita esto agua quitar agua quitar agua de aquí quitar árboles de aquí y aquí hacemos un hotel venga carretera vale y lo que me preocupa ahora es la electricidad a ver como vamos de electricidad bueno todavía tenemos un poquitín vale para incrementar estos ingresos vale ya vamos por el 89 perfecto cerca del 100 vamos a por más racorex ir al laboratorio ya hemos creado el dinosaurio lo soltamos esto nos lo pasamos perfecto otra misión más el hotel se va fabricando esperemos que es una enfermedad contraída a ver a ver ¿dónde está? coño y uno muerto dos muertos coño pero esto aquí a toda velocidad vale vale tenemos que llevarnos al muerto transporte ah este ha muerto a este este ha muerto de viejo era de los primeros cura al triceratops con un equipo de guardas bueno pues eso ya van pues hemos puesto pues hemos puesto el hotel pero no suben los ingresos así que entonces el hotel nos sirve en lo que hay que poner más tiendas vamos a ver en comida y eso como va vale servicios había que poner más aseos seguramente vale hay que poner más aseos y más comida venga restaurante ahí un restaurante y aseos es lo otro que había que hacer aseos vale enfrente del hotel para que puedan salir a mear si quieres 94 ya muy bien nos queda poco y ahí que pasa no se detectan dinosaurios enfermos vale ya está ok a ver lo he conseguido vamos por buen camino para conseguir un dinosaurio puro está claro que habrá un cambio de paradigma no pueden ignorar este logro oh con tu ayuda claro está eso no hace falta decirlo pero bajo mi dirección creo que hacemos un buen equipo repitámoslo ya te diré cuando he visto como la doctora Dua fracasaba una y otra vez en su búsqueda ahora contigo cree que va bien encaminada de verdad cree que puede tener éxito donde yo he fracasado mira ahora sí que han subido los ingresos con el baño y con el restaurante aunque no hemos llegado todavía a lo que queremos llegar pero bueno algo es algo y fijaos las estrellitas han subido también a cuatro y un cuarto más o menos vale como vamos con el genoma del bicho este a ver el Dracorex 97 bueno pues espero un poquitín más para tenerlo a 100% que no me debe quedar mucho y suelta un Centrosaurus de estos con buena digestión a ver este este a ver buena digestión buena digestión aquí está incubar incubar vale y nos vamos al Centro de Fósiles y ya tendríamos todo lo del Dracorex este vale entonces ahora cuando escane esto que son 30 segunditos vamos a hacer el Dracorex que yo si no me equivoco a ver lo ponía aquí pues nada ahora fabricamos el Dracorex y alguna estrellita más subirá digo yo obtenemos un nuevo dino en el parque y que yo sepa es a ver este como va a este le cuesta ya lo de socializar pero de población no está vale se lo me va completo vamos a fabricar el Dracorex vale lo sacamos ya modificado con todo bueno que pasa hemos esperado por lo mejor 38 eso es lo máximo 39 40 39 pues 40 42 pues 42 44 y 46 46 pues este es el mejor perfecto y y y y y este lo está fabricando todavía me queda poquito para las 5 estrellas yo creo que cuando suelte el Dracorex este a lo mejor bueno voy a buscar el Triceratops viejo el que sea más viejo y lo vendemos este tiene 3 años así que no este tiene 20 años este tiene 12 años y este tiene 1 año pues el de 20 años porque estos están empezando a estar incómodos como veis aquí entonces es mejor venderlo entonces cogemos a la UCA equipo de la UCA y y este hay pero si hay 5 entonces no he visto a todos todavía edad 46 años mira este es el más viejo este de aquí confirmado vale y que es lo que me ha dicho esto que ya teníamos esto para sacar ¿verdad? si lo soltamos y de hecho vamos a fabricar otro igual para que tenga su parejita como todos ahí está y vamos a verlo ¿dónde está? ahí mira de que majo una nueva especie el Dracorex suelta el Dracorex suena de lo más intimidante y aquí pasa algo este tiene poco salud bueno pues vamos a mandarle al este que son los que se ocupan de estas cosas vete para allá muy bien y este que acabamos de soltar realmente lo que queremos es venderlo porque aquí están incómodos ya son demasiados bueno no parece que podrían aguantar comodidad 100% vamos a dejarlo de momento entonces vale ok soltar el Dracorex ya estaría la pareja y fijaos con esta nueva especie lo que ha subido estoy a casi 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 5 estrellas casi vamos a ver como voy de electricidad que eso sí que me preocupa un poco que hace mucho que no la veo bueno todavía tenemos perfecto vale y a ver como están de comodidad por cierto población vale estos están cómodos y son los más los que más les cabrea yo creo que haya gente alrededor esto está bien el Dracorex que acabo de soltar mira demasiada población para el Dracorex de hecho estos no están cómodos del todo pero bueno que se aguante entonces como no voy a poder meter más dinos aquí ahí este era para vender tú que está ahí pues mira me viene bien ese era para vender me viene bien porque así no está tan incómodo el nuevo dino vale entonces se llevan a ese y y y y y y que es lo que iba a hacer yo ahora a ver como están estos bien perfecto tenía que hacer yo algo que tenía que hacer bueno primero voy a poner aquí otro de comida por cierto aquí este aquí vale porque ya empieza a haber muchos dinos y necesitarán más comida y lo pongo como os digo enfrente de donde de la del mirador vamos y y y y bueno pues lo pongo que me falta mira ya estoy casi será poner como no puedo meter más dinos será uy incluso un plato lleno tiene espacio para un poco más será pues poner más comida y más colaresas vamos a ver a ver cómo está de comida 91 en aseos 100 estoy perdiendo dinero de momento pero bueno cobertura de refugios a ver hay algún sitio que no aquí pues mira me hago aquí un refugio que hago una estrellita subiré así está todo cubierto esto ¿dónde era? aquí no creo o si así vuelve así cubre esto subir alguna estrellita más como os digo el objetivo mío es llegar a las 5 estrellas vale ¿qué más me puede faltar? a ver de electricidad vamos bien la protección contra tormentas está bien también yo creo está todo protegido está todo en azul así que creo que sí esto lo vamos a es lo que acabo de construir vale vale esto vale comida 95 95 regalos 81 vale pues una tienda de regalos bueno ¿qué pasó? poca salud bueno otro con poca salud bueno vamos a llevar a los guardias entendido añadiendo a la lista ella que vas pues haces eso bueno ¿qué es lo que estaba mirando? a ver que ya se me ha olvidado ah sí hay que hacer una tienda de regalos venga vamos a hacer una tienda de regalos venga venga ahí perfecto tienda de regalos vamos para allá se está alargando un poco el vídeo este pero porque estoy tan cerca de las 5 estrellas que digo venga a ver si lo consigo ya ¿sabes? y paso a la siguiente isla pero bueno una vez hecho esto ah sí lo que me preocupa ahora es la electricidad bueno parece que todavía vamos bien estupendo vale ok vale entonces protección protección tal 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 noventa y dos noventa y nueve ochenta y siete cien amenaza de dinosaurio a ver ¿quién se ha vuelto loco? ah están atacando al al coche se han cabreado bien hemos conseguido las ganancias perfecto joe se están destrozando al pobre guardés fíjate ya se va vete 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 chaval vete vete echando leche que te van a destrozar venga y encima estrellate eso es mira mira uy va le ha atacado o me lo ha parecido a mi este va a morir este va a morir a ver tenía ah mira es que estaba viejo ya estaba viejo vale pues nada vamos a llevárnoslo ok y tenemos que fabricar otro de estos para mantener las estrellitas uy cancelar no este no es el que quiero quiero el este y además a ver si está en lo mejor o no vamos a asegurarnos c c c s vale pues ya está 5 eso es vale sustituimos el muerto por uno nuevo y que posible sea posiblemente sea hasta mejor bueno al final voy a cortar aquí porque se está haciendo super largo el vídeo me parece y aunque quiera llegar a 5 estrellas pues no quiero hacer un vídeo de 3 horas así que nada chavales nos vemos en el próximo episodio hasta luego